Hola, buenas tardes, estamos aquí, es un poquito de recopilación, 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 y luego ya subimos el reto por la buena tradición, ¿Qué tal Kiko, cómo está él? Con Pedro, Alfonso, y Miguel Ángel, el protagonista, y Pedro y Alfonso, les querían dedicar unas palabras. Pues esta dura carrera, como vais a poder ver luego, cuando nuestro amigo Kiko la agrada y salga en el Youtube, pues es un homenaje y agradecimiento a toda la gente que está donando, que está haciendo donativos, y sigue haciendo donativos, para poderle conseguir la silla de ruedas, que ya estamos casi en ello. Así que bueno, pues esperemos que salga bien, porque va a ser muy 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 dura la cuesta, sobre todo Rompecorazones, espero que la veáis luego. Vamos a empezar la cuenta atrás, Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, dos, dos, uno. Diez, nueve, ocho. Estamos en el 3 ¿Qué? ¿Que os pierdo? Ah Nada, obstáculo superado Puta madre Cuidado Cuidado Venga Ahí está La gente de Fontana quiere colaborar Pero no le puedes hacerlo a ellos Quidado 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 ¡Vamos! ¡Esto ya es nuestro! ¡Sí, señor! ¡Recuperamos un poquito! ¡Venga, recuperamos! ¡Vamos! ¡Ánimo, que lo conseguimos! ¡Sí, señor! ¡Ánimo, que lo conseguimos! ¡Vamos! ¡Que nos quede un poquito! ¡Vamos! ¡Vamos, que ya está conseguido! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Recuperamos un poquito! ¡Venga, va! ¡Está escondida, eh! ¡Está escondida, macho! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡No lo veo! ¡No lo puedo oír más! ¡Vamos, que queda poco! ¡Vamos! 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 ¡Conseguido! Bueno, ahora recuperamos un poquito. ¡Ahí! ¡Venga, a mover un poquito! ¡Espacio! Yo voy a ir a todos los que están colaborando. ¡Venga! como te he dicho antes todos los nombres reflejados en la cinta que me gustaría que la viesen y la guardar sin de recuerdo si señor así será el nombre de los tres el alfonso de Miguel y mía y muchas gracias a ti Kiko por todas las grabaciones nada el reto es vuestro y en los cuerpos también los demás colaboramos y vosotros sois los que estéis en los cuerpos muchas gracias a todos venga recuperando ahora aquí están bajando llega el momento recuperando el azul mirada no te da golpes no te da miedo quítate el polvo ponte de pie y vuelves al reloj y me ha hecho yo siempre era en ti tu gente ahora vamos por todos porque esto es África 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!